No habrá consecuencias deportivas por el error administrativo. Cada institución deberá cancelar 15.000 dólares. El Tribunal Disciplinario de la Conmebol decidió multar con 15.000 dólares a los seis equipos chilenos involucrados en tardía inscripción de listas de buena fe, descartándose consecuencias deportivas para los equipos participantes en las Copas Libertadores y Sudamericana. Universidad de Chile, Palestino, Colo Colo, Deporte Santo Fagasta, Unión La Calera y Unión Española son los elencos nacionales que fueron sancionados según una serie de comunicados emitidos por el ente rector del fútbol sudamericano, los 15.000 dólares serán descontados de los derechos de televisión y patrocinio que cancela con Mebol a los clubes, aunque la ANFP ratificó en un comunicado que, se hará cargo de la cancelación de dichas multas. Por otro lado, las instituciones sancionadas recibieron una advertencia de parte de la entidad para no volver a incurrir en la misma situación. Asimismo, informa que no existe derecho a apelar, respecto a los otros 15 clubes que incurrieron en el mismo error, el Tribunal Disciplinario aún no entrega resolución alguna. Asimismo, informa que no existe derecho a apelar, respecto a los otros 15 clubes que ocurrieron en el mismo lugar. Asimismo, informa que no existe derecho a apelar, respecto a los otros 15 clubes que ocurrieron en el mismo lugar. ¡Gracias! Gracias por ver el video.